¡Mi Dios está vivo! ¡Él no está muerto! ¡Palma! Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser ¡Vamos ahora! Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios Hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor ¡Con alegría! Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser Todos ahora Hay que nacer del agua, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor. Oh, hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios, hay que nacer del Señor.